Hola buenos días Hoy vamos a Bueno visitaremos el zoo y algunos museos y la templo Por la tarde se me olvidaba lo que íbamos a hacer Ah si, vamos a ir a Eviso y a Megueno al museo de la cerveza y a algún otro templo que haya por ahí ¡Ey! ¡Hola! Ya estamos en Eviso Vamos a ir ahora para el zoo Hacia el zoo y hacia el Parque de Uno que es una zona verde muy bonita dentro de de este barrio Hoy hace sol algo y calor Como ayer dijimos, hoy hace sol Cómo no Pues nada, vamos para allá Música Bueno, aquí en el templo tenemos esta maquinita que es un dragón ¿Te das un dragón? Bueno, lo que sea Tú echas dinero y eliges una profecía El dragón la coge de ahí y te la tira Música 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 Antes de entrar en el zoo hemos decidido entrar en este templo que se llama Toshoku y es bastante más grande que los otros que hemos visto por aquí. Vamos a ver en un panda. Soy el rey del zoo Saluda colega Mira mis huevacos Hola Eso es todo majo Qué majo Nos va a comer Estamos aquí con nuestros amigos los monos Mirad que es al agua Qué jodido Mirad que es al agua No, 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 no. ¡Oh, yeah! ¡Hola, cabra! ¿Cómo estás? ¡Yama-san! Bueno, estamos en Ebisu, estamos al museo de la cerveza y vamos a entrar. Bueno, estamos aquí en el museo de la cerveza Ebisu, tomando aquí unas Ebisu. Luego pasaremos por la galería que está en Lutras. Vamos a tomar la primera una cerveza que ya ha cerrado. Vamos a tomar por culo. Hemos perdido a Juan, se ha perdido y yo qué sé, a ver si lo encontramos más tarde. Bastante bonito, hay un Buda enorme. Me quedó 1% de batería así que no sé si vais a ver mucho o no. Mañana no tenemos clase porque se acerca un tifón enorme a Japón. No sé si el resto del mundo estará al día o no. No.